Bueno, 4.29 minutos aquí en Rumbo de la Tarde, esta es Rumba 98.5 retransmitiendo en Santiago y todo el Cibao por Premium 101.1. Bueno, tenemos con nosotros al Dr. Eromi Castro, de Participación Ciudadana, con quien vamos a conversar sobre algunos temas y particularmente sobre un tema que no deja de cautivar la atención de los dominicanos. Cualquiera podría teorizar señalando que es un tema que afecta tantos aspectos de la vida, que es imposible situarse al margen o parquearse en la acera y verlo pasar. Es el tema de la corrupción. Bueno, se mide frecuentemente, se miden frecuentemente los índices de percepción de corrupción y recientemente ha sido publicado uno en el que ocupamos un puesto nada envidiable, Andrés, ¿verdad? Así es. Eromi, ¿qué significa para que la gente ya no lo entienda que nos ubiquen a nosotros en el número 6, ¿verdad? 28. 28. 28, no, no. Es solamente junto con 6, entre lo más... Sí, somos de lo más. ...entre lo más corrupto o frente a quien sé. Consista un mayor nivel de percepción sobre corrupción. ¿Qué significa esto? Bueno, antes que nada, dar las gracias por su cordial invitación. Para nosotros es un placer venir a su programa. Y más que nada, primero déjenme definir lo que es el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Participación Ciudadana es el capítulo de la República Dominicana de Transparencia Internacional. Y ese índice es emitido en todos los meses de enero, a finales de enero de cada año. Y se emite el índice del año anterior. Este es una suerte de instrumento de medición para identificar los niveles de corrupción por gestión y por región. Y además permite también establecer las variaciones en los niveles de corrupción, tanto con características demográficas, sociales y económicas de la población, en una sociedad cualquiera. Por eso me refiero a lo que es población. Para la República Dominicana reviste mucho más importancia que quizá para cualquier otro país. Porque el índice de percepción de corrupción se ha asumido mediante ley como un indicador y un instrumento para lograr cosas a través de lo que es la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. En su objetivo 1.1 indica que la República Dominicana debe alcanzar el objetivo de 51 puntos en el 2020 y andamos en el 2019 por 28 puntos, deteriorándonos en dos puntos del año pasado, del año anterior a este, 2018 a 2019. Y para el 2030, 78 puntos. Es decir, esas son las metas. Nosotros como país estamos afrontando situaciones bien delicadas con relación al logro de metas, las metas del desarrollo, del objetivo mundial de desarrollo. Y en este caso con la Estrategia Nacional de Desarrollo también. En este año, como hemos dicho, tenemos la puntuación de 28 sobre 100. Cualquier persona sabe qué es sacar un 28 sobre 100. Todo el que haya ido a la escuela sabe que eso es terrible, eso es inaceptable. Y ahí estamos citados ahora mismo. Y estamos ocupando el lugar 137 de los 180 países. Déjenme explicar cómo es el índice. 137 de los 180 países que han sido analizados, que son objeto de la medición. Casi todos los países, de los 192 países que hay en el mundo, 195, ya casi Transparencia Internacional lo abarca casi todos. ¿Cómo se mide? Se mide en función de 0 a 100, donde 0 es lo peor, en función de las mismas calificaciones del colegio, y 100 es mejor. Pero hay algo importante en todo esto. Y es que desde el año pasado, del año anterior, el año 2018, se está manifestando algo que no se manifestaba anteriormente. Y es que los más transparentes no llegan a 90. Es decir, que también la corrupción está afectando a los países más transparentes del mundo. Es el caso de Dinamarca, con el escándalo del Swedbank, y con el casito penetrado por la mafia rusa. Todas estas cosas han hecho que estos países no lleguen ni siquiera a los 90 puntos. Es decir, el índice se ha deteriorado, y en la media es 43 puntos en todos los países del mundo. Escuchen bien, 43 puntos de 100. Es decir, que el mundo está quemado. Está quemado. Ese es el bello. Y nosotros estamos en el 28. Pero yo quería hacerte una pregunta en ese punto. De los 19 años en los cuales hemos estado sometidos al análisis de Transparencia Internacional, este año tiene la puntuación más alta desde el punto de vista negativo. ¿Cuáles factores concorrentes hacen que esto sea así? Se utilizan 13 encuestas o 13 estudios, 13 informes en todo el mundo. Los más importantes, entre otros, es el índice de competitividad, el índice de riesgo país, el Economic Intelligence Unit, el índice de transparencia y rendición de cuenta del Banco Mundial, entre otros. Y también encuestas que se hacen a empresarios. Además de la aplicación de una fórmula que se da con encuestas, que se da por el índice de corrupción por gestión, el índice de percepción de la corrupción general, en función de una cantidad de gestiones que se hacen en el Estado, si han dado, dad y va, si no, si ha tenido que pagar para lograr lo que sea. Así se obtiene este índice de percepción de la corrupción. ¿Dónde quiero llegar? Todo tiene que ver con la percepción de la gente, de la gente común y también de empresarios y de los informes. Convergen muchas cosas en esto para lograr esta medición, este factor o estos factores que expresa el índice de percepción de la corrupción. Y por eso se le da tanta importancia, porque realmente no es algo al azar. Es algo que se hace con mucho criterio. Creo que en el caso de la República Dominicana, la situación de la justicia, definitivamente... La impunidad en los rabateles. La impunidad, claro. Eso ha sido lo rampante. Esto ha sido un problema estructural que hemos tenido. Aquí, como dicen, nae nae, todo esto, ¿verdad? Y aquí tomo una nota que tomaba. Cito a Gary Becker con el modelo simple de crimen racional, que dice que si no se aplica la sanción... Se estimula que siga el delito. Se estimula, porque qué. Y esto, me gusta hacer la anécdota, porque lo he hecho en otros programas. Gary Becker iba a dar un examen. Y él tenía fama de ser muy estricto en el horario. Y entonces no encontró parqueo en el edificio donde le iba a dar el examen. Ah, y llegó tarde. Se tenía que parquear en otro sitio y sabía que iba a llegar tarde. Y sabía que eso iba a ser la comidilla de la universidad. Entonces Becker dijo, bueno, el único sitio que me puedo parquear es un sitio donde está prohibido parquearse. Entonces, ¿cuánto es la multa? Cinco dólares. ¿Mi reputación o cinco dólares? Él se parqueó mal. Pues dio el examen y cuando volvió tenía su tique de la multa. Y él empezó entonces ahí a decir, pero esto yo lo puedo llevar a los cálculos econométricos y calcular cuánto da esto. Y Gary Becker ha sido uno de los que ha desarrollado la teoría de la corrupción, cómo puede influir la liberación de las drogas o la legalización de las drogas en las economías y todo eso. Yo los invito a que le lean, es un economista norteamericano que ha dejado mucho por aprender a todos. Bien. Entonces, oye una cosa. ¿Qué recomendación ustedes hacen a esos males que generan este puesto de estar a 20 puntos del promedio que tenemos nosotros en la calificación de la corrupción? Esto para la República Dominicana implica un nivel de gravedad también un poco mayor porque estamos en un año electoral. Y Transparencia Internacional, me van a permitir citar unas oraciones del informe. Ha indicado que, cito, los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de los intereses particulares tienen menos posibilidades de reducir la corrupción de acuerdo con los resultados del análisis. Y continuando la cita, dice Transparencia Internacional, los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos. A todo esto, recomienda siete puntos, siete acciones a tomar. Primero, controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política. Dos, acabar con el trato preferencial para garantizar la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos y que estos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés. Tercero, gestionar los conflictos de interés y las puertas giratorias. Cuando hablan de puertas giratorias, es aquel que da dinero y que después espera también que regrese. Es algo que siempre hemos analizado. La gente invierte. Invierte en política, está invirtiendo, está donando. Por eso el rentista, esa categoría de rentista, el que invierte en un proyecto político, invierte con una mentalidad capitalista, es reproducirlo. Reproducirlo. Tan simple como es. Y debo decirle algo, eso no es de los países desarrollados. Eso es de todos los países. Porque no hay nadie más capitalista que los grandes países. Sí, pero me llama la atención lo siguiente. Algo que dijo Marcelo Odebrecht. Cuando era interrogado, en algún momento... Aquí no se ha interrogado, Marcelo. No, aquí no. Aquí no le interesa eso. Oye, en algún momento se tocó el tema de que Odebrecht estaba corrompiendo a los políticos. Y él respondió, no, bueno, cuando nosotros comenzamos a sobornar, hace mucho que esos políticos ya estaban, eran ladrones. Ah, claro, así es. Eran ladrones. Entonces, yo veo ahí que transparencia internacional y hasta participación ciudadana, las recomendaciones que le hacen es a los políticos. ¿Cómo los políticos van a abogar por la transparencia si se alimentan? En términos general, con excepciones, porque hay excepciones. Pero son eso, excepciones, lo que son en minoría. ¿Cómo ellos van a cambiar el modelo de opacidad que le garantiza alimentarse en términos de corrupción con esas recomendaciones que se le hacen a ellos mismos? Mira, estas recomendaciones van más allá de los políticos. Se enfocan mucho en los políticos porque son quienes llegan al poder y gestionan el Estado a través del gobierno. Bueno, pero es a todos. Yo, particularmente, que he escrito sobre la corrupción y he trabajado mucho con esto, siempre he dicho que no hay corrupción pública sin corrupción privada. Claro, es una asociación. Porque es una asociación. Es una situación que se da obligatoriamente entre uno y otro. Los empresarios que han sido investigados, que han sido procesados, dicen, bueno, pero es que si no lo hacía, entonces no consigo lo que necesito o consigo crecer. Es parte de una dinámica que ya está establecida. Aducen muchísimas razones que ustedes saben que son simplemente justificando ya lo que es el límite, ¿verdad? por estar en una situación grave. Y que el sistema lo induce a llegar a estos puntos. Pero Transparencia Internacional se va más allá y hace siempre aducción también al sector privado, que es quien entonces paga para conseguir cosas. Pero mira, ahora hay un problema. Estamos en la etapa de la globalización, que eso no es una palabra, y la existencia de un solo mercado por primera vez en el mundo. Y en medio de eso el desarrollo tecnológico que permite que tú puedas estar al día de lo que pasa en cualquier parte y que sea difícil ocultar las cosas. Hay un agente subversivo que es la transparencia, que ahora es posible poderla caminar. Y esto, don Fafa, esto ha revolucionado. Claro, eso es la tecnología. Ya todos somos corresponsales, independientes. Entonces, lo que yo digo en este caso es que el primer paso para enfrentar la corrupción es construir una justicia independiente que no esté de acuerdo ni con los políticos ni con los empresarios y al que tú puedas recurrir. Porque Perú ha mejorado. Tú recurras hoy con una denuncia y no tienes garantía de que te hagan caso. La Suprema ha dicho que tenía 5.000 casos ahí con contenido. Porque el Perú ha mejorado y ha mejorado en el índice de presión de la corrupción y es uno de los países que más ha avanzado en todos los casos de corrupción en el mundo. Sí, sí, sí. Es porque tiene un ministerio público independiente. Y una justicia escogida también por el independiente. Aquí el desafío de nosotros es lograr primero el ministerio público independiente y segundo la selección de los jueces de forma tal que no sea por el enllave o por la sumisión sino por la calidad, que sea una carrera de verdad. Entonces, aquí aparece también otra cuestión. Nunca valoramos lo que representó el impacto de Trujillo en la conciencia y la sociedad dominicana. Con Trujillo se concretó toda la historia de reducción de la gente, de sumisión de la gente y él concentró todo el poder y probó que el poder era para aprovecharlo. Hacía un ser dueño de todo el país y hasta de las mujeres. Sí, sí. Eso no se valoró y ha terminado en este país generalizando una idea que tienen todos los participantes políticos, casi todos. Porque es lo que le perpetúa en el poder según su forma y su modelo de gestión. Entonces, la mayoría de la gente piensa cuando se compromete en la política en para qué lo hace, en qué le corresponde. En el siglo XIX tuvo éxito Lilís, pero Lilís no era empresario. No, no. El que era empresario era Trujillo. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que ese paso de la justicia como cuestión urgente, como cuestión principal, como lo más esencial, hay que lograr que sea un compromiso social para que se impone. Claro, claro. Y que la gente entienda que vender su voto es vender su conciencia y vender su futuro. Pero ahora mismo estamos inmersos en una campaña donde la Junta Central Electoral ha emitido dos anuncios muy interesantes que creo que lo debe socializar completamente. Nosotros también venimos con una campaña a través de los... No tenemos dinero para hacerlo masivamente, pero sí a través de la red para concienciar a las personas de que no deben vender su voto. Y es que vender el voto es un delito. Comprar el voto es un delito también. Pero yo quisiera ver un compromiso entre todos los partidos que reconozcan que el primer paso tiene que ser que es una justicia independiente. Yo quisiera ver un acuerdo de los partidos acerca de que la van a construir. Nosotros siempre hemos venido propugnando por esto. Hemos venido luchando por esta situación, pero es una situación... Pero hay un chance ahora, perpada. Es un mal estructural, como le he dicho yo a don Fafa. Fíjese de dónde viene ese modelo clientelista que quien más... Y me corrige, profesor Andrés, quien más éxito tuvo en el siglo XIX fue Lili. Y la crisis económica se lo comió. Se lo comió porque él no era empresario. Él era un militar y un político. Trujillo era militar, político y empresario. Y de carajo. Sí, no, ambos eran... Mira lo que dejó. El que está en el poder y no lo aprovecha es un pendejo. Es un pendejo. Trujillo es el ejemplo que tiene en el alma de los políticos todavía. Oye, finalmente, Eiromi, el hecho de que nosotros vayamos avanzando de manera negativa en el índice de percepción de corrupción, refleja una derrota de todo lo que luchan contra la corrupción en República Dominicana, contra la corrupción. Yo no le quiero llamar derrota porque entonces sería muy negativo. Entonces, ustedes que vienen haciendo una campaña y tienen aquí, yo que te conozco, que lo he seguido a ustedes, también serán derrotados. Entonces, no vamos a venir, no vamos a seguir luchando. Yo creo que debemos seguir luchando. Sí, es un juego perdido, pero todavía la serie está viva. Ah, bueno, todavía queda otro juego para pelear. Sí, sí, tenemos que seguir hacia adelante. Si me permiten, tenemos que irnos. No, no, pero usted concluye. Es que no he terminado con las siete recomendaciones. Sí, sí, adelante. Y la que viene, la cuarta, es muy importante porque en lo que yo he venido particularmente propugnando, incluso he escrito sobre esto, regular las actividades de lobbies. Aquí no hay una ley. Los lobistas. Se necesita una ley de lobbies aquí. Sí. En Estados Unidos existe desde hace años. En Europa está regulado por la comunidad europea. Sí, pero aquí los lobistas son también militantes políticos que sacan dinero de eso. Alguien no existe. Ni límite ni físico. Exactamente. Lo que tiene acceso. Aquí hay gente que dice, no, mi cargo, el cargo que yo quiero es amigo del presidente. Amigo del presidente. Es el mejor cargo. Regular las actividades de lobbies a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones. fortalecer la integridad electoral, prevenir y sancionar las campañas engañosas. Y aquí viene lo que se está generando en el mundo ahora mismo, la lucha contra las fake news. Es decir, ayer mismo estábamos incrédulos con el accidente de COVID. Sí. Así, si no, las mismas. Yo le dije a mi hijo, no mande eso a nadie hasta que yo no confirme. Sí, así era. Y escribí a un gran amigo que trabaja en ESPN y le dije, ven acá, confirmame, temprano. Y él me dijo, sí, y creemos que andaban sus hijas, pero no digas eso. Al rato salió que era una de las hijas. La que siempre andaba con él. La que siempre andaba con él. Le decían, Gigi, Dios la tenga en gloria. Empoderar a la ciudadanía, proteger a los activistas, los informantes y los periodistas, que es otra cosa que nos ha hecho daño en este año. La complicidad de la prensa. La complicidad de la prensa y cómo han tratado a la prensa. Cómo se ha... No, y aquí el que denuncia algo cuando viene a ver termina preso al denunciante. Exacto. Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes. Aquí termino con esta séptima. Bien, gracias, Eiromi. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Estamos a su orden. En Grumbo de la Tierra. Tenemos la asamblea este domingo. Ya dentro de unas semanas habrá otro coordinador general, pero yo estaré también siempre a sus órdenes y estaré también en la Comisión de Análisis Político ahí, a sus órdenes para cualquier necesidad, cualquier aclaración o cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Te utilizaremos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!